Hola amigos de AndroidTutoriales.com El día de hoy vamos a ver como es la configuración inicial de lo que es Android Wear Lo que es el sistema operativo de relojes de Android Si este es el primer video que ustedes ven de nosotros, por favor suscríbanse Hacemos muchos videos tutoriales de Android para que ustedes saquen provecho de la plataforma Habiendo hecho esto, comencemos Entonces, esta es la configuración inicial Nosotros vamos a dejar un link aquí por la esquina superior derecha A donde configuramos la vinculación tanto del reloj como del teléfono Entonces, para que vean eso, si no lo han hecho Y entonces, básicamente lo primero que dice es deslizar para arriba Esto es todo, deslizas arriba para comenzar, genial Empieza a deslizar de nuevo Y entonces esta tarjeta se fue Y nos dice, fácil verdad, las tarjetas envían novedades durante el día Entonces, sigue deslizando Puedes volar tarjetas cuando termines de usarlas Desliza para eliminar Entonces, vamos a deslizar para acá Y así, listo También dice, Londres 20 grados Desliza a la izquierda para más información Entonces, así me está brindando más información Y también me da un botón de entendido En aplicaciones, desliza las pantallas para descartarlas Entonces, vamos a ver Listo Y dice, para iniciar aplicaciones y acciones Mantenga presionado el botón lateral El cual es este Entonces podemos Estripar el botón lateral O podemos Lo que ya sabemos Hacer De Hacerle para la derecha Para atenuar la pantalla Presiona con la palma Entonces, esto es muy importante Listo Y entonces ya se atenuó la pantalla Simplemente presionar Y poner la mano Justamente encima De la pantalla Dice Un último dato Mantén presionado un fondo de pantalla Para cambiarlo Entonces vamos a ver Cómo hacer esto Aquí ya dijo De que instaló 11 aplicaciones Y podemos empezar a ver Cuáles son todas las notificaciones Lo que es el fondo de pantalla No lo voy a hacer Porque ya tenemos un video Lo voy a dejar por acá Para que ustedes lo puedan ver Pero eso es básicamente La configuración inicial De Android Wear Y esto es lo que Todo usuario ve Al principio Cada vez que configura O que vincula El reloj Con el teléfono Entonces Espero que este video Les haya sido de utilidad Si les gustó Denle like Y suscríbanse al canal de YouTube También estamos en redes sociales Donde siempre podrán encontrar Nuestras últimas publicaciones Somos Android Tutoriales Tutoriales simples Para sacarle provecho A su teléfono Android Saludos